¿Cómo te llamas? Me llame Marta ¿Por qué quieres escribir un cuento? Un libro, un libro, un libro ¿Por qué? Porque me hace mucha ilusión todo el proceso Me hace mucha ilusión el trabajo de investigación de conocer a un montón de personas y de entrevistar a gente y de que me cuenten todo lo que saben y no sólo para luego reflejarlo en el libro y compartirlo con las demás personas sino para aprender, yo también un montón de cosas a nivel de cómo funcionamos cómo son las emociones cómo es esto de la física cuántica cómo influimos en nuestro entorno cómo podemos hacer y elegir la vida que queremos esas cosillas ¿Tú crees en la telepatía? Si crees en la telepatía, sí pero creo que hay que entrenarlo o sea, a veces no sale de forma natural yo muchas veces pienso en alguna persona y me imagino si en ese momento esa persona justo está pensando en mí y a veces tengo la sensación de que sí de que justo nos estamos comunicando ¿Estás bien aquí? Muy bien ¿Por qué? Ay, pues porque... se oyen los pajaritos porque te veo a ti sonriendo y a mis hermanas y cuñao y sobrinos e hija aquí, en este espacio porque está atardeciendo y es una energía muy bonita porque estoy haciendo lo que quiero ¿Cuál es tu color favorito? Pues... el azul turquesa ¿Y ahora cómo se para esto? Bueno, para más ¿Ahí? Aquí ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.